Hola, mi nombre es Nelson Serrano, soy profesor de Educación Física del programa Elige Vía Sana y hoy estamos acá en la prisión municipal con el grupo del programa Vía Sana haciendo actividades acuáticas. La natación es un deporte súper completo, involucra muchos músculos, entonces además de ser un ambiente que te cuide las articulaciones, tiene mucho menos impacto, es un deporte muy completo, está moviendo y muchos músculos al mismo tiempo, entonces es súper beneficioso para tu salud ósea, muscular y también respiratoria porque también tienes que, se considera como un trabajo aeróbico cuando se hace de baja intensidad o también puede ser un trabajo más bien de potencia, tiene muchas cualidades. Ahora estamos con el grupo de Vía Sana, estamos trabajando con niños desde los 7 años en adelante hasta los 64 años de edad, abordando muchos grupos etarios y la idea es poder aumentar los niveles de actividad física en los niños, niñas, adolescentes y adultos de la comuna mediante la realización de actividad física o ejercicio físico en el agua. Para poder ser parte del grupo de Vía Sana hay varias formas de postular, la primera es mediante la interconsulta o derivación de un profesional del CEFAM o también puede ser por medio del tótem que está en el CEFAM en el hall central donde tú puedes llenar tus antecedentes, donde los profesionales del programa Vía Sana te llamarán para hacerte una entrevista y luego ver la posibilidad de poder incluirte en el grupo. El programa Vía Sana lo que busca principalmente es tratar de controlar los niveles de sobrepeso, obesidad en los niños, adolescentes y adultos de la comuna. Es un programa preventivo que intenta de que la persona no llegue a desencadenar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Es un programa preventivo y para postular tienes que tener sobrepeso u obesidad y no tener ninguna enfermedad crónica no transmisible como diabetes o hipertensión.